Bueno, seguimos con los jugadores locales y estamos con el otro autor del gol, con los dos de Carlos y luego el tercero que llegó por parte de Harald, que entona el descanso. Harald, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bueno, nada, contento por la victoria, también por el gol, pero más por la victoria y nada, seguir luchando a ver si podemos sacar esto adelante. Bueno, Harald, decirte, habéis entrado sobre todo tú y Ale Bartin, yo creo que cambios muy importantes porque el equipo en la segunda parte ha salido a por los tres puntos, una vez que habéis conseguido el empate, no estabais a gusto, empatasteis, pero en la segunda parte yo creo que ya salisteis con la mentalidad de que hoy no podíais dejar pasar de sumar tres puntos. Sí, bueno, yo por lo menos teníamos las ideas claras, desde fuera se veía lo que hacía falta en el campo, hacía falta bastante intensidad, ellos entraron con una marca más que nosotros y también adelantaron un poco de líneas para dejarlos menos espacio a ellos y la verdad que salimos, hicimos las cosas como tenían que ser y salió bien todo. Bueno, era muy necesaria esta victoria para que el equipo tuviera todavía aspiraciones claras de salir de ahí, os ponéis un puntito, vamos a ver los resultados fin de semana porque ya la semana que viene tenéis que ir al campo del Weimar, muy difícil, así que hoy era muy importante sumar tres puntos. La verdad que con esta victoria es muy importante porque finalizamos la mala racha que estábamos llevando, cortamos la mala dinámica y nada, pensar ahora en el Weimar, a ver si sabemos que es un rival muy complicado, pero bueno, vamos a seguir luchando y a intentarlo, a ver si podemos dar la sorpresa ya el próximo fin de semana. Hemos visto sobre todo un fañable muy mejorado defensivamente, con respecto a lo que fue la primera vuelta, ¿no? Muy mejorado ofensivamente, ¿verdad? Defensivamente. Defensivamente, sí, la verdad que hoy estuvimos súper bien y llevamos varios partidos, últimamente hemos encajado poquitos goles y nada, seguir en esta línea. Harald, nada, no te quito más tiempo, buen fin de semana, buenos carnavales y enhorabuena por el triunfo. Muchas gracias, igualmente.